Música ¿Está grabando ya? ¿Está grabando ya? No, mentir Probando, probando Hola Nunca te ame bebe Bueno, pues muy buenas a todos Bienvenidos a un Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video En el que hoy estoy con mis dos panas Por acá tenemos al Amner Que ya le conocen de las preguntas incómodas O sea, este día no va a quedar tan mal Como la otra vez Y por acá tenemos a un nuevo integrante De mi canal que se llama Junior Hola niños, ¿cómo están? Hola niñas, ¿cómo están? ¿Con quién peleó? Que solo muñecas veo pues Bueno pues hoy les traemos el video de Bueno, el tag que se llama ¿Quién es más? Se trata de unas preguntas Así de quién es más maricón Así, nosotros vamos sacando los nombres De los que nos parece que son maricones Algo así Sí, sí ¿En serio? Sí, de verdad Bueno, a ver Vamos a tirar las preguntas A ver qué tal A ver qué tal sale Andrés A ver ¿Quién es más educado? Yo creo que... No, no, no No, no, no Ahorita a dónde voy Yo creo que... Yo creo que el Andrés ¿Cuál dices tú? El Andrés No, ¿qué dice Junior? Yo soy un poco pata No, sí Pero cuando me pongo las preguntas Yo soy educado Siguiente ¿Quién es más romántico? Ahí sí, yo tengo clarísimo De quién es más romántico O sea, yo me pongo así Ya, yo nunca acepto Sí, yo creo que... ¿Cuál, cuál? ¿Tú, a ver? Tírate un poema mejor ¿En verdad? Sí, Junior El Romeo A ver, dale Siguiente ¿Quién es más perro? No vale sacar dos No vale sacar dos Solo es uno ¿Es uno? A ver, quítame los nombres Yo te voy a quitar los nombres Yo te voy a quitar los nombres Que te casi digo Junior A ver, ¿cuál van a sacar la mano? Hay que ver Vamos a verancito Verancito Fernando No vale Oye, pero ¿por qué? Oye, ¿cuál se casó? ¿Cuál se casó? Parancito es el más perro de todos Ya, ya, para que no llore Dale, mijo, siguiente pregunta ¿Quién es más perro? Traégale dos su cueños Trágale dos su cueños Yo creo Trágale dos su cueños a su fiesta Sí, yo me llevo súper bien con los su cueños Pelear lo pruebe, ándame No, Dios ha pedido en la lucha No más Ahorita soy personal Hay una prueba partirista La siguiente pregunta Numo, mi amor te amo ¿Quién es el más deportista? Yo, pues ya no. Obviamente yo, mi mano. Yo loco. Yo soy el más deportista. Ahí está. Ya porque entré en las luchas. ¿Hace cuánto tiempo que no entré en las luchas? Dos años. Ya, pero son dos años que no hace nada. Dale, dale. ¿Quién es más tanque para tomar? Puta, ahí estamos. Dos, tres creo que nos damos, pero yo me parece que... Esto puede darme ya. Sí, yo creo que es más. Pero voy a cambiar por ti, bebé. A ver, dale, mi hijo. Siguiente pregunta, a ver. ¿Quién es más impaciente? Yo creo que impaciente, que no puede esperar a nada. Puede esperar. ¿Y por qué no tienes novia todavía? Yo puse por qué le dije. ¿A mí? Ah, pues tienes muchas novias. No tengo novia porque no quiero sufrir. ¿Cuál pusiste más? Ándel. Ándel. Estamos impacientes. Cada quien a su manera. Dale, mi hijo. ¿Quién es más pollo para tomar? Puta. Ahí está, cabrón. Ahí toca sacar. Así, mijín. Vale, creo que sí vale. Puta, me maté. Creo que sí vale. Creo que sí vale. Creo que sí vale. Yo, 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 yo. Bebé, ti me trató hartas que he hecho esos que tres días, pero... Dale, mi hijo. Quien es más llorón, ¿no? Puta. Pero llorón, pero llorón, ¿en qué manera? Espera, espera, espera. Depende, ¿en qué forma quieres? Claro, llorón de que, o sea, que se queja mucho. Yo creo que va a ser llorón tipo cuando se toma, le entra el sentimiento. A mí nunca me han salido el sentimiento. A mí sí. La Adrián, cuando el Jason le dice que se ve España y sigue aquí el Jason y no se larga, a mí todavía. La Adrián, loco, porque a mí jamás se va a salir. Ay, choca el calo. Como choca el calo. Ay, choca el calo. Dale, amigo. ¿Quieres más tacaño? ¿Tacaño? No sé, loco. ¿Por qué? No, yo no, yo tacaño no soy. Yo sí. Vamos, vamos a ponerle al... Bueno, vamos a ponerle al Amner. O sea, no es porque sea tacaño sino porque casi nunca tiene dinero. Pero así va. Vamos a ponerle al Amner porque nos da de tomar diésel. No bielas, diésel. Dísel. Puta, es que ya día tercero, me acabo de levantar la biela. Siguiente pregunta, amigo. ¿Quién es el más vago? El más vago. Disculpame. Disculpame. Yo estoy andando a trabajar. Disculpame, discúlpame, ¿cuál pusiste vos? Ana si una es deportista, ¿no? Pero para hacer deporte o cualquier cosa, loco. Para hacer deporte o tener sexo, sí. Pero para hacer cosas fuera de la rutina, no. Pegar esas, sinceramente. Dale. ¿Quién es el más vallado? Madre, loco. Ya, pues pongamos a... Madre, ya para no ponerme... Este es el más loco. Loco por ella, pero... Dale, dale, dale. Siguiente pregunta. ¿Quién es el más molestoso? ¿Quién es el más molestoso? ¿El Adrián? Sí. Porque está atrás con sus snaps. ¿El Adrián? ¿El Adrián? ¿El Adrián? Él es el más molestoso. Molesta a todas las nenas de Maca, ¿no? Se ha cansado de Maca. Anda por las de Sucúa, las de Méndez. Si le ponemos en ese sentido, sí ponemos a Adrián. Es puta. Porque puta. Pásame otra. Adrián es mejor. Bueno, desde acá y otra acá. Adrián es molestoso. Adrián es el travieso. Dale. Siguiente pregunta. ¿Quién es el más celoso? Celoso. Yo soy celoso. Pero... No sé yo. Esos manes. Eso sí. No sé mucho. Los tres somos celosos. Ay, si yo como Popeye, bebé. ¿Cómo? En vez de espinaca me fumo a tus amigos. Dale. ¿Quién es más pendejo? ¿Qué? Ah, yo soy el más pendejo porque yo me enamoro cada rato. Te prometo que lo tengo. Estoy intentando ver. Yo me enamoro a cada rato. Una semana yo estoy enamorado, yo. A ver, dale. ¿Quién es el más vaguador? ¿Quién es el delante y el comercio? ¿Ximón? ¿Quién es el delante y el primer lugar? No, pues mi hijo. Y yo siempre me levanto temprano, y vos sabes que yo siempre te levanto en la cama, ¿sí o no? Madrugo más que estos manes que siempre me van a tomar todo A ver, así te tomo, me levanto, pero es que, si es que hablamos de madrugar, cabrón, yo madrugo primerito, madrugamos los dos, porque madrugamos tomando, cabrón No duerme Sí, cabrón, sí, bueno O sea, ni siquiera dormimos, mejor dicho, puta Dale, dale, dale ¿Quién es el más chumbiero? Yo, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir Yo era tan buenísimo, adiós Me enamoré de la 13 Esperad, o sea, he ido a un proiestíbulo, sí, pero no tener sexo, pero sí me enamoré de uno No, no he tenido sexo de él Sí, me enamoré de uno 3 y 4 veces, pero no, no, cada rato como Daniello Quup! Él le dijo, te llevo mija, te llevo a dónde, a la acá atrás Y dice, venga, vamos a un hombre a verga Siguiente, pregúntalo ¿Quién es el más guapo? Puta, ahí sí habrá pregunta, habrá pregunta Porque verdad, yo tengo una ideología, loco Un hombre debe ser todo fuerte y formal En vez para andar de guapos ¿Guapos? ¿Quiénes son los guapos? Esos guapos, son esos guambras, de hecho Caras, cabrón, esos manes, maricas Siguiente, pregúntame ¿Quién es más homosexual? En el video pasado dijo que se mucho los hombres Debes ser el más gay, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué sabe? Está bien, está loco A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué andas, maricón? A ver, dale ¿Quién es más infierno? No, 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 yo voy a ponerle a alguien Hijo de puta, va a ser que les termine Mentira, mi amor El man, loco El man de ley ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gana el man! ¡Gana el man! Yo cuando me enamoro No tengo memoria Lo que pasó, se quedó Como cuando estábamos con Lucio Lo que pasa en el chongo Se queda en el chongo La mentira Dale, dale, otra pregunta ¿Quién es el más? ¿Por qué? ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? Sí, pues porque... Yo no sé por qué ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? Ve mi hija para el SNAB Se consigue No más peladas Donde ver que sea Dale, dale, dale La última ¿Quién es el más resentido? El Amner Este video Vamos ver el Amner Porque es el sentido Sí, sí, el Amner ¿Qué qué? ¿Por qué? Vamos a ver el Amner Porque el más es más resentido Pero cambia nunca su sentido Pongámosle ya Yo voy a poner al Junior Porque cuando pelea con los Pan Sí, pelea el full tiempo o no No, pues... Por eso se da miedo de fallarte Ah, ya, ya Voy a cambiar Entonces voy a cambiar Ellos han resentido Es que me han hecho el tiempo Porque yo no les quiero volver a ver jamás Ya Ya Me pidan disculpas Ya Si un Pano una vez Te dio una vicina Y te ha puesto perfume en la vicina Pero estaba conmigo Tomado en tu casa Ah, bueno, ya Pero te resentiste un rato No, no Me enojé Porque me puso vicina En vez de... Me puso perfume En vez de vicina Me ardió los ojos Pero no me sentí Me iba a arrastrar Como al faro, sí Pero... Yo no me sentí O me empujo Bueno, pues Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Como siempre Le denle like Ah, le denle like Como siempre Aguanta, aguanta, aguanta Pues hagan la que sabe Denle like Denle like al Adrián Denle like así Para que lleguen a los clientes secretarios Para ahí si nos hacemos un video Estoy muy hierro, amigo Lo estoy mintiendo Denle like Suscríbanse Que va a abrir más videos O sea Y la fiesta Y aquí mismo está el caer O sea O sea La fiesta De aquí la ciudad Si tiene suscriptores Que vengan Pues va a ir para Claro Para conversar con el man Para Para quedar así Una pizza Denle like Desayuno Con derecho a desayuno Solo suscriptores Van a estar invitados A la fiesta Que vamos a armar nosotros Así que suscríbanse Y bueno Aquí abajo Les dejo nuestras redes sociales De estos dos manes de aquí Y el mío también Obviamente Nos pueden seguir Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chau